Música Os voy a pedir un favor, cerrad los ojos, cerradlos, inspirad, llenad los pulmones de aire, contenedlo un segundo, expirad. ¿Sabéis qué ha pasado por vuestro cuerpo? Porque el aire no es un vacío. El aire es un ecosistema de partículas en suspensión, gases, minerales, virus, polen... Pero uno de los problemas fundamentales es que el aire cada día más está contaminado en nuestras ciudades. Y no solamente en Madrid, sino en casi todas las ciudades del mundo. Y el problema es que nos afecta a la salud, pero no solamente a la salud humana, sino que también es a la salud de las plantas, de los animales, la salud de los edificios... Pero ¿por qué no hacemos nada como ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué nos quedamos pasivos ante esta situación? Yo creo que es por dos motivos fundamentales. El primero es que el aire es normalmente invisible. Y como no lo vemos, aquí no pasa nada. Pero si nos damos cuenta y miramos alrededor, en ciudades como Beijing, por ejemplo, están llegando a esta situación en la que prácticamente no se ve nada. Y entonces las prácticas ciudadanas de cada día han cambiado radicalmente en estos sitios. Y el segundo motivo es porque no lo consideramos como un común. Y un común no se trata solamente de un derecho, sino que también requiere una responsabilidad y un cuidado, no solamente por parte de las organizaciones públicas o gobiernos, sino también por toda la ciudadanía. Entonces, hace unos meses, en un proyecto impulsado por Medialab, por Antonio Lafuente, que forma parte de la historia de Medialab también, porque inició el proyecto del laboratorio del Procomún, han iniciado esta serie de guías con fines educativos de cómo reclamar los comunes. Y acabo de terminar de escribir cómo reclamar el aire. Parte de una premisa importantísima, y es que el aire normalmente lo conocemos y lo gestionamos desde la ciencia y las organizaciones públicas. Pero esto al final es un porcentaje pequeñísimo de la sociedad. Empezamos a interesarnos por el aire aquí en Medialab hace muchos años, en un Visualizar 2008, ya que hace ya muchísimo tiempo, y en un grupo colaborativo empezamos a pensar qué tipo de datos nos interesa conocer y saber, y sobre todo, cómo queremos visualizarlo. Qué implicaciones tiene ver una cosa de distintas formas en cómo nos relacionamos con ella. Este proyecto que ha seguido configurándose de distintas formas, en distintos sitios, intentando generar experiencias y proyectos en los que podamos testear cuál es la implicación de estas formas de visualizar con cómo nos relacionamos con él. Una cosa que aprendimos y que cada vez tengo más clara, yo creo, es que para reclamar un común como el aire, que es tan complejo y tan difícil de aprenderlo, lo que tenemos que hacer es ampliar las prácticas y que cada persona y cada grupo y colectivo haga lo que le gusta hacer y lo que le interesa. Entonces, en la guía, lo que he intentado hacer ha sido abrir al máximo posible las posibilidades de experiencias que se nos podrían ocurrir, como tantísimas otras, para intentar conocer el aire y ver de qué forma podemos intervenir en él. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es esta acción que realizó la FRAM con Ecologistas en Acción hace también unos años, en el 2009, en el que reclamaron dónde queremos ver los datos de la calidad del aire. Un proyecto que emergió aquí en Medialaba Prado, también en uno de los talleres interactivos, intentó pensar quién mide y qué tipo de datos queremos de la calidad del aire. Hicieron este prototipo preciosísimo, desde mi punto de vista, en el que hicieron unos kits para niños en los que los niños no solamente aprendían a través del ensamblaje de estos dispositivos electrónicos, sino que también podían ir por la ciudad e ir midiendo el aire en sus puntos de interés. Con lo cual, no solamente reclama qué tipos de datos, sino quién puede medir y dónde. Pero también podemos intentar reclamar otras condiciones y otras características del aire, porque estamos obsesionados con los datos cuantitativos. Pero, ¿qué pasa con otros datos cualitativos? ¿Qué pasa con los olores, por ejemplo? Podemos hacer derivas por las ciudades intentando entender de qué forma podemos conocer el aire por sus olores y sentir que nuestros cuerpos también son unos sensores maravillosos, a veces con unos efectos muy dañinos para la salud, indudablemente, pero podemos sintonizarnos y conectarnos con el aire de esta manera. Y esto es una práctica, por ejemplo, que en ciudades como Hong Kong está completamente sincronizada e incorporada en el día a día de las personas. La gente, por el color del aire, por su olor, sabe qué tipo de calidad del aire tenemos. Y os quería dejar con una pregunta. ¿Cómo os sentiríais si pudierais comeros un merengue con sabor a contaminación? Gracias. Aplausos